Senadora María Teresa González tiene la palabra. Bueno, buenas noches a todos los compañeros, senadores y diputados presentes. Realmente es un paquete fundamental que obviamente necesitaba de decretos, de necesidad de urgencia, ya que era fundamental e importante llegar a aquellos sectores de pymes, a aquellos sectores de hogares de menos recursos y también a comercio, tratando de facilitar este estadio de tiempo que precisamente ya está llevando más de un mes, un mes y medio de aislamiento. Y obviamente hay cosas recientes en todo el sistema productivo. Y acá específicamente estamos hablando del sistema productivo medio y del sistema productivo pequeño y activo. Hay una problemática transversal y que, por supuesto, atañe absolutamente a toda la población argentina, como lo son las tarifas. Específicamente, en este caso, el objeto de necesidad de urgencia número 11, precisamente radica en la prohibición de cortes de los servicios básicos para la población. En este caso, estamos hablando no solamente de la luz eléctrica, sino también del agua corriente, la telefonía fija o móvil, internet, internet por cable, o satelital o radioeléctrico, y, por supuesto, también la prestación del servicio de gas. Es fundamental destacar esto, ya que me gustaría hacer un poquito de historia con respecto al sistema tarifario de servicio que viene ocurriendo ya desde hace bastante tiempo en nuestra república. Acá hay un tema fundamental, el costo siempre estuvo atado al valor dólar. Entonces, realmente, al usuario le llegan unas facturas, tanto en mi tía como en gas u otras, excesivamente caras con respecto a su ingreso cercano o a su ingreso familiar. Ahora, ¿esto qué significa? Que el desfasaje tarifario no es de ahora, ni como consecuencia de la pandemia. El desfasaje tarifario que viene teniendo la república argentina ya data de unos años atrás, en donde, precisamente, insisto, los costos para las distribuidoras son en dólares. Y, para los usuarios, el precio. Por lo tanto, es imposible compatibilizar el ingreso que tiene un habitante o una familia que percibe sueldo en pesos con una estructura de precios como la que venía practicando en la república argentina, cuyo costo mayoritario estaba en dólares. Por lo tanto, era de fundamental importancia declarar, a través de un decreto de necesidad de emergencia, la suspensión de los cortes de estos servicios que son básicos. Y, precisamente, básicos para este momento que estamos viviendo. Y, por sobre todas las cosas, para aquel pequeño productor, aquella pyme, aquel hogar que, en este momento, se encuentra ambos, tanto jefe como jefa de familia, o sin trabajo, o sin posibilidades, de poder salir a buscar algún tipo de trabajo para mantener lo básico de la familia. Sumándole a esto, la suspensión de servicios básicos, como el agua y como es la energía, realmente era fundamental implementar este decreto de emergencia, en donde, precisamente, se intentó, y en este momento se está dando, en todo el territorio argentino, la suspensión de los cortes de servicio. Es una realidad económica, social, compleja la que estamos viviendo, ya que hay muchísima gente que, en este momento, no tiene posibilidades de volver a reactivar su tele, o de volver a reiniciar las actividades de su comercio, o, muchas veces, a reiniciar las actividades y aquellas amas de casa que también tienen su trabajo y trabajan desde el lugar. Por lo tanto, creo que fue muy bienvenido por parte, no solamente de la población, sino también de aquellas instituciones, como ser hospitales, sanatorios, y, por supuesto, también distintas asociaciones y organizaciones ONG, que en este momento están contribuyendo a través de servicios comunitarios, o a través de comedores, o de copa de leche, o también a través de manufacturas, y de confección de ropa o de barbijos, para conllevar en estas circunstancias cada una su situación particular. Por lo tanto, creo que este decreto de necesidad de vigencia va a ser totalmente aprobado, por el pleno complejo del Frente de Todos, ya que era básicamente necesario y fundamental debido a estas circunstancias extraordinarias por las que está atravesando nuestro país. Posteriormente, en el decreto número 311, tenemos el decreto 312, que también, nuevamente, el gobierno nacional va en auxilio de las pequeñas y medianas empresas de las turas, de aquellos comercios, de barrios, que precisamente tenían de incendios, de cheques y de cuentas, que, dada la circunstancia de aislamiento, en el que en este momento la mayoría de la población está deteniendo, es imposible de que puedan realizar sus actividades comerciales y prácticas laborales en circunstancias normales. Por lo tanto, este decreto de necesidad de urgencia 312 no se suspende hasta el 30 de abril del 2020, inclusive la obligación de proceder al cierre de cuentas bancarias y disponer también la obligación establecida de las instituciones que requieran a los empleadores en forma previa al otorgamiento de crédito. Es importante destacar que también está el atendimiento a moratoria dentro de este decreto número 312. Así que es fundamental también incluir al paquete de apoyo a las pibes, a los comercios pequeños y también a las pequeñas empresas unifamiliares, este decreto número 312. Ahora pasamos al decreto número 320, el cumplimiento de alquileres y su función de desalunos. Esto también es fundamental ya que se suspende, este decreto número público, se suspende hasta el día 30 de septiembre, el desalojo de diversas características y referencias de inmuebles. Inmuebles destinados a vivienda urbana o rural, de habitaciones destinadas a vivienda familiar o personal en pensiones, o hoteles, o alojamientos similares. De inmuebles destinados a actividades culturales, o alimentarias. Aquellos inmuebles rurales destinados a pequeñas producciones familiares y pequeñas producciones agropecuarias. También inmuebles alquilados para personas adheridas al régimen del monotributo, destinados a la prestación de servicios, al comercio o al industrio. De inmuebles alquilados por profesionales autónomos, para el ejercicio de su protección, ya que también se vio resistida en todo este tiempo. De inmuebles alquilados para municinos, y destinados a las prestaciones de servicios al comercio o a la industria. Y de inmuebles alquilados por cooperativas de trabajo, o empresas recuperadas, inscritas en el inmueble. Esto nuevamente recalca, y por sobre todas las cosas, destaca la política pública y apoyo fundamental en la peor de las circunstancias que en este momento está atravesando a la República Argentina hacia el pequeño y mediano que a lo mejor, y por sobre todas las cosas, hacia las clases que en este momento están más necesitadas para poder sobrevivir y subsistir y tener un inicio medianamente normal una vez pasada este periodo de pandemia. Por lo tanto, sin lugar a dudas, este decreto 320 fue muy bien acogido por una gran cantidad de la población económica y productiva, mediana y pequeña de nuestro país. Desde ya todas las asociaciones y organizaciones han estado absolutamente de acuerdo que en este momento, día a día, van incrementando sus instituciones para poder acceder a todo este tipo de beneficios que en este momento este DNU 320 puede abarcar hacia toda esa población. ¿Qué es el decreto? ¿Qué es el decreto? ¿Qué es el decreto? ¿El decreto de…? Creo que ya están todos los decretos. No lo escucho. ¡No lo escucho!